Hola, mi nombre es Yamisaleth Jaime. ¿Dónde vas a viajar? Voy a viajar en dezembro. ¿Qué lugar vas a visitar? Voy a visitar Bucaramanga. ¿Dónde vas a estar? Voy a estar con mi hermana en Lau. ¿Dónde vas a vestir? Voy a vestir una boda y una taza. ¿Qué vas a invitar a Tataave? Voy a invitar a mis doggers. ¿Qué actividades vas a hacer en el lugar? Voy a Ticcamocha National Park. ¿Cuántos minutos vas a estar allí? Voy a estar conmigo. ¿Puedes construir cualquier nubes de tus vacaciones? Sí, lo haré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!